En vez de ponerte a pensar en él En vez de que viva llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que viva llorando por él En vez de ponerte a pensar en él Y llora por mí, llámate a mí, todo le arretaré En vez de ponerte a pensar en él No llores a él No llores a él Recuerda que hace mucho tiempo que te amo y te amo Quiero hacerte muy muy feliz Vamos a volver a vivir con encima de la felicidad De la felicidad, ahora mi eres tú Si ese es mí, llora por mí, llámame a mí, tú no le hables a él A él, no llores suerte Recuerda que hace mucho tiempo que te amo y te amo Quiero hacerte muy muy feliz Vamos a volver a vivir con encima de la felicidad De la felicidad, ahora mi eres tú Si ese es mí, llora por mí, llámame a mí, tú no le hables a él Si ese es mí, llora por mí, llámame a mí, tú no le hables a él A él, no llores suerte Si ese es mí, llora por mí, llámame a mí, tú no le hables a él Ese es mí, llora por ti, llámame a mí, no me hables a él, a él, no llores por él.